¡Fuerte el aplauso para Diego Vallea! ¿Qué tal, Madrid Golfo? ¿Cómo estáis? Bien. A ver, soy Diego, tengo 34 años, estoy rodeado de amigos, amigas que ya son padres, madres. Hace poco estuve en casa de unos amigos, tienen un nano, 7 años. Llegué y estaban jugando al ahorcado, ¿vale? Con él. Y dije, hostia, ¿el ahorcado? O sea, aún se sigue jugando a esta mierda con los niños. ¿No es como muy macabro lo del ahorcado con un niño? Pregunto, ¿no? Encima es una pareja muy feminista, como muy avanzada, les preocupa la educación. Es como que hemos barrido todas las malas conductas, pero bajo del sofá estaba el ahorcado. Es como... Nos hemos olvidado de esto, está el ahorcado, el porno, ¿no? Conducir por el centro sin estar adelantando a nadie. Es como mierdas de estas que hay que corregir, creo yo. Y estoy ahí, le voy a mi amigo y le digo, tío, ¿aún juegas con tu hijo? ¿Estás jugando con tu hijo al ahorcado, cabrón? Y me dice, no digas tacos delante del niño. Y el niño está ahí y mira al padre y le dice, la B. Y el padre, no, no, la B no, Juanito. Y Juanito, vale, vale, le hago la cabeza, le hago la cabeza. Y pregúntalo, ¿estoy ahorcando bien? Y yo pensaba, sí, sí, estás para entrar en ISIS, cabrón. Te convalidan tres yihad. Y eso que Occidente, España, es como la moral, la ética súper avanzada. ¿Qué harán en otras partes del planeta? ¿Qué harán en otras partes? En Afganistán, por ejemplo, ¿no? Ahora que están los talibanes. Igual ahí tienen su propia versión. Igual ahí juegan al Torres Gemelas. No lo sé. Pregunto. Igual están ahí y dicen, Ahmed, dime una letra. Y Ahmed, ¿la B? No, Ahmed, la B no, despega el avión. ¿La C? No, la C tampoco. Dirígete a la Torre Sur. No me jodas. La horca era una pena capital hace 150 años en este país. Y ahora es un inocente. Es como que con el paso del tiempo la sociedad se insensibiliza y algo que era un drama lo convierte en un juego de niños. Como sigamos así, dentro de un tiempo en Skadi estarán jugando al coche bomba. Están jugando al coche bomba. Llegará ese momento. En una icastola. Y habrá un profesor que le dirá, y Zaskun, dime una letra. Y Zaskun, la B. Y él, no, y Zaskun, la B no. Sube al coche sin mirar debajo. Esta mierda va a llegar. Como sigamos así, La C, la C, no. Dale al contacto. De aquí 100 años, en el 2120, seguro estaremos jugando al pandemia. En España. La B, la B, no. Quítale la mascarilla. La C, la C tampoco. Ingrésalo en una residencia de Madrid. Es un juego muy corto. Solo tienes dos opciones. Bueno, va. 2020. 2020, año de mierda para todos, para todas. Estamos de acuerdo. Nos jodían muchos los planes, tal. ¿No es como que 2020... ¿No os parece que fue como salir con un maltratador? ¿Un poco? ¿No? Como que nos dio dos meses buenos. Enero, febrero, nos convence, nos ilusiona. De repente nos encierra en casa. Nos prohíbe ver amigas, amigos. Por el simple hecho de besar o abrazar a otra persona, te podía matar. Tranquilos. Es como muy chungo. Yo en 2020 crucé una barrera que jamás creería que cruzaría. Primer fin de semana de cuarentena. Nunca creí que llegaría esto, pero seguro que a alguien le ha pasado. Ir borracho en pijama. ¿Alguien más? Ir borracho en pijama. Ir a vomitar. Y que tu mayor preocupación sea no manchar las pantunflas. ¿Vale? Mi perra mirándome en el quicio de la puerta. No me juzgues, porfa. No me juzgues. Segundo fin de semana. Segundo fin de dije. No, mira, ya está. Es mi vida. Tengo que cuidarme un poco. Me duché, me vestí y me emborraché. ¿Vale? Dije, bueno. Esta borrachera de etiqueta. Bebo alcohol. Bebo bastante. Hay épocas que bajo. Pero me viene de familia, ¿vale? Mi papá es alcohólico. Mi papá es alcohólico. Ahora está recuperado. Estamos muy orgullosos de él. Lo queremos mucho. Es la persona más importante de mi vida. Y es algo que me he dado cuenta que lo digo mucho. Mi papá es alcohólico. Tú me conoces, nos presentan y digo. Ah, hola, Diego. Mi papá es alcohólico. Es como que lo digo enseguida. Y creo que lo digo porque como soy un hombre blanco, cis, hetero, rodeado de privilegios, creo que contando mi historia siento que pertenezco a una minoría desfavorecida. Como que yo también tuve una infancia LGTB+. ¿Vale? Larios, Ginebra, Tanquera y Barceló. Sabéis por dónde vais, ¿no? Tengo la movida. Sí, sí, sí. El plus era la farlopa, los desahucios, los gritos. Siento que contando esto es como que salgo del armario. Bueno, los hijos de alcohólicos salimos del mueble bar. ¿Vale? Bebo alcohol, pero no fumo, por ejemplo, no fumo marihuana, me sienta fatal. Tengo un amigo que fumaba mucho, ahora lo está dejando. Y el tío fumaba, llegaba a un nivel tan fumado que él salía del comedor, abría la puerta, os lo juro, y veía a dos ancianas corretear por el pasillo y esconderse en las habitaciones. Y el tío las veía, si era domingo le daban cinco euros y un tupper. Era como, ¿verdad? Y el tío lo que hacía, cerraba la puerta y se metían en el comedor y en el sofá se tapaba con una manta y esperaba que llegara la pareja. La pareja llegaba de trabajar, lo veía, abría la puerta y decía ¿qué tal, Manu, otra vez? Las ancianas. Acojonado. Claramente eran brotes. Eso decía el psicólogo, porque yo tengo mi teoría. Yo creo que en un universo paralelo habían dos ancianas, compañeras de piso, que cada vez que se ponían ciegas de chinchón veían a un fumado tapado con la manta en el sofá. Esta es mi teoría. Y llegaba la otra, veía en la cocina la otra que él fumaba otra vez y ya sé. Y os voy a explicar. Yo creo en los universos paralelos. Y os voy a decir una cosa, ¿sabéis por qué? Por las vaginas. Lo desarrollo. Tengo una amiga que ha sido madre hace poco y he visto el vídeo del parto y he visto cómo sale el bebé por la vagina. La vagina no es como un portal tridimensional. Tiene la forma. Digo, no me creo. Ese bebé viene de otro universo y esto es un portal. Y ha salido. No me creo que tú puedas hacer un niño ahí solo con un poco de esperma y un óvulo. No me lo creo. Que eres MacGyver. ¿Qué cojones es esto? Es como con un 6 y un 4 hago la cara de tu retrato. Pero la versión pro, ¿no? Con un esperma y nueve meses hago alguien a quien te pareces. Demasiado. Yo creo. Creo que en realidad hay un universo paralelo donde hay un montón de bebés. La vagina es el portal. Y los bebés están en ese universo. Y hay un chocho gigante ahí arriba. Que de vez en cuando se abre y entra un haz de luz y se lleva a uno de ellos. Bueno, chicos, me voy a la vida. Voy para allá. Y ya entonces sale. Y yo esta teoría me la creo demasiado y ya no tengo relaciones con mi pareja. Yo le digo, tía, yo ahí no la meto. Que no la meto ahí, ¿sabes? Porque me da la sensación de que tengo sexo y la voy a estar metiendo y en un universo paralelo hay un montón de bebés intentando jugar a la máquina de los topos de la feria con mi pene. Como, ¿dónde está? Aquí, aquí. Y está entrando el pene y saliendo. Bien. ¿No os parece la peor teoría para conseguir sexo anal? Es que es sucia. Estoy de acuerdo. Es horrorosa. Es horrorosa. No cuela, no cuela, Diego. No cuela. No cuela. Mi 2020 no fue tan malo. Tengo que decir una cosa. Yo me compré una casa. Bueno, me hipotequé. Y fui a ver varias casas. Y una de ellas es por ahí, por la zona de Valencia, por un pueblo. Llegué a la casa. Y estaba la casa y enfrente de un bar. Y el tío de la inmobiliaria esperándome. Y nada más aparcar, mi pareja me dice, Diego, esta casa no la compres. Digo, ¿por qué? Y me dice, os lo juro, porque ese es el bar de Antonio Anglés. Digo, ¿perdona? ¿Qué información manejas? ¿Sabe esto la Interpol? Y resulta que mi pareja es muy friki de todos los crímenes. Y me explica, es que en el 92 o en el 93, cuando Antonio Anglés y Miguel Ricard mataron a Miri, Antonio y Desire, en la zona de la Romana, después de todos los crímenes, bajaron aquí y se comieron un bocadillo. Digo, bueno, pues ya está. Pues no me compro la casa. Claro, qué clase de monstruo soy, ¿no? Si me compro esta casa. O sea, han pasado 30 años. Esta gente ha pasado página, ya son otros dueños los del bar. O sea, no es un bar temático. No es un bar temático. En el que hay una carta de bocadillos y llega alguien y dice, bueno, ponme un Miriam sin queso. No, es un bar temático. No lo es. A mí, es... Gente se flipa con esto. Como mucho unos calamares a la romana. Poco más, poco más. Tranquilo. Sabía que aquí baja el show, ¿eh? Lo tengo controlado. O sea, no os preocupéis. Como, hostia, la lía. No, no. Esto está... Yo aquí sé que... Hago esta broma por toda España. No le gusta a nadie. Nadie votaría por esta broma. Pero esta pequeña broma es mi channel. Es como yo quiero mandarte a ti. Soy ese. Un poco de paz para... Antes de irme para... Un poco de paz. Un poco de Gandhi. Gandhi, ¿qué tal? Joder, de Antonio Anglés a Gandhi. Esto es un viaje... No lo tengo muy bien hilado, ¿eh? Gandhi, 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 ¿qué tal? ¿Os mola Gandhi, más o menos? ¿Sí o no? ¿Gandhi? Sí, hostia. Oye, Gandhi un poco cancelado, ¿eh? También. No sé si sabéis que Gandhi... Gandhi hacía una cosa. Gandhi se acostaba con su nieta desnudo. Sí. Ah, mira. Y ahora tirando todo el merchan de Gandhi. ¿Qué tienes? Como, mierda, joder. Todos los pósters del cuarto. Como, mierda, me has defraudado. Se acostaba con su nieta desnudo para demostrar que no le hacía nada, que no la tocaba durante toda la noche y así hacer ver que él estaba por encima del deseo sexual. Y es como, hostia, ¿sabéis? Que la gente le decía a Gandhi que no hace falta que nos lo creamos. Y él, no, déjame. 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 Déjame que pase la noche con mi nieta. Y claro, la niña... La nieta aceptaba encantada porque, claro, a qué niño no le encanta pasar la noche en una tienda de campaña. No, es como, bueno, claro, venga. Vamos a dormir. Bien. Gandhi empalmado. Esta imagen para vosotros. Y va, voy a contar una pequeña historia y me voy ya. Esta historia es muy importante para mí. Estuve ahorrando mil euros para ir a Nueva York a ver a una amiga que hace un tiempo que no veo. Y cuando iba a comprar los billetes se puso enfermo mi perro. Mi perro Ruflo. Yo tengo un perrito que se llama Ruflo. Y a Ruflo lo tenía que operar del corazón o Ruflo se moría. Y vale mil euros la operación. Y he aprendido que la vida es así de cruel y a veces te pone dos opciones y tú tienes que elegir una. Y ahora estoy yo, vale, ¿qué hago, no? ¿Lo entierro o lo incinero? Vamos a ver. Tengo que... Es como... ¡Uh! Claro, el Empire State. El Empire State. Hay que ver eso. Pedí un crédito. Bueno, pedí un préstamo. Operé a Ruflo y me fui a Nueva York. Durante mi viaje yo dejé a Ruflo con mi madre. Mi madre trabajaba por las mañanas cuidando a una anciana. Por las tardes se iba al parque. Se lo llevaba a la con la anciana. Se lo llevaba al parque. El Ruflo estaba encantado. El día que volví de Nueva York cojo el coche en el aeropuerto y voy a recoger a Ruflo a casa de mis padres. Estoy llegando y me llama mi padre y me dice Diego, ¿dónde estás? Le digo, estoy llegando. Y mi padre, con toda la sensibilidad que caracteriza a un padre de los 80, me dice Pues sube cagando hostias que Ruflo se ha muerto y me está jodiendo el partido. Digo, ¡cómo de egoísta de mierda! Hay que ser para morirse en mitad de un Madrid Barça. ¡Cómo de egoísta! Y desgraciado. Subo, os lo juro, subo y efectivamente Ruflo había muerto un puto drama. Mi madre llorando. Mi madre diciendo ¡Hay que llamar a Laura! ¡Hay que llamar a Laura! Laura era una amiga de la familia que era veterinaria. No es la frase que tiene mi madre cuando muere alguien. ¡Hay que llamar a Laura! Había una Laura, ¿vale? Y le digo Mamá, no llámese a Laura ahora. Es tarde. No la molestemos. No puede hacer nada. Está muerto. Y mi madre me dice ¡Tú no eres veterinario! Tampoco electricista. Sé cuando una luz está apagada. Me invadió el poeta que llevo dentro. Mamá, Ruflo está apagado. El caso es que me dice vale, le mando un WhatsApp a Laura. Y le digo vale, mándale un WhatsApp. Me doy la vuelta nada, 10 segundos y yo digo ¡Laura, que se ha muerto! ¡Laura, que se ha muerto! Me giro y le digo le quito el móvil a la mujer. Y le digo Laura y me dice ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Le digo nada, nada, que se ha muerto. Y me dice ¡Voy para allá! Digo no, no, no hace falta que vengas. Yo tenía un terreno que me había comprado recientemente. Le digo voy al terreno vamos a enterrar ahí no te preocupes ya mañana hablamos. Me dijo no, pero y yo estaba nerviosísimo y le colgué y dije hablamos mañana. Y me puse a hacer la tarea más jodida de mi vida que es en volver a tu perro muerto con mi padre ayudándome. Ese perro llevaba 10 años conmigo había estado en viajes de furgo dormía todas las noches en la cama conmigo era uno más de la familia y en ese momento mi padre me dijo unas palabras que me llevaron a la tumba que me marcaron me dijo ¿qué tal por Nueva York? ¿qué tal por Nueva York? Y dije voy a acabar dos hoyos. Encima tenía que agradecer que no hiciera un chascarrillo del tipo mucho perrito caliente o como aquí es un padre que quería hacerse nos fuimos a enterrar a Ruflo yo estaba acabando llorando mi madre llorando mi pareja de aquel entonces llorando mi padre escuchando la segunda parte en el móvil del partido Manolo Lama dando la misa y estaba muy jodido. Cogemos y nos volvemos cuando estamos volviendo después de todo esto suena mi teléfono os juro que esto es totalmente cierto no puedo ser tan ingenioso de inventarme esto suena el teléfono y veo que es Laura digo hostia Laura digo dime me dice Diego ¿qué ha pasado? digo nada que Ruflo ha muerto me dice es que he leído el whatsapp de tu madre ahora digo ya hemos hablado antes me dice no no conmigo no has hablado digo bueno mañana te llamo cuelgo le digo a mi madre mamá déjame tu móvil me dice me lo he dejado en casa digo mamá ¿a qué Laura has llamado? porque me ha llamado Laura y me ha dicho que no que no ha hablado con ella y hace mi madre ¡ay! mi madre tenía dos Lauras en la agenda del móvil con los nervios se confundió una era Laura la veterinaria amiga de la familia y la otra era Laura la nieta de la señora que cuidaba por las mañanas y a mí solo me venía la imagen de mi madre llorando que se ha muerto que se ha muerto y yo estaba como no me creo esta puta mierda en serio mamá y yo me venía la imagen de coger el teléfono y Laura decir bueno voy para allá y yo no no tranquila tengo un terreno tengo un terreno sé cómo hacer esto y menos mal que la conversación acabe ahí porque yo la colgué porque si no sigo y digo joder Laura si estaba como siempre se había acabado el pienso había dado la patita habíamos bajado al parque a cagao a meao a olido cuatro culos me ha follado el tobillo pues como siempre como siempre pero que nada que al final al final la mujer estaba viva y Ruflo bueno murió pero no me he preparado un final iba a decir esto es para él pero es un poco raro dedicar esto a mi perro muerto Golfo sois la hostia muchas gracias soy Betalanda hasta siempre Diego Garda